Música Jugadores de Monarcas opinaron sobre el triunfo de la selección mexicana Sub-23 ante Honduras, después de que Alan Pulido mandó al equipo a la semifinal preolímpica con un marcador 3-0. Para México es importante ir a unos Juegos Olímpicos en todas las disciplinas, pero ahora en lo de fútbol, sabiendo que hay una buena generación, el equipo tiene que pasarlo. Jaime Lozano dijo que son tres goles de Alan Pulido, muy merecidos en el partido del domingo. De Pulido, lo conocí muy chico yo cuando estuve en Tigres y alias su hermano son grandes jugadores y me hace muy merecido el gran partido que hizo ayer y no solo él sino todo el equipo. Asimismo expresó que es una gran oportunidad para la Sub-23 ya que cuenta con jugadores de calidad. Lo que representa la Sub-23, me parece que hay un gran grupo, hay un gran plantel, casi todos son jugadores con experiencia en primera división y eso obviamente que es un plus para ese equipo. Al equipo dirigido por Luis Fernando Tena solo le resta un partido donde enfrentará este martes a Panamá a las 21.30 horas en el cierre del Grupo B de Preolímpicos de la CONCACAF para Londres 2012. Con información de Alejandra Soto, Informa, Cuasar TV. Música 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 Música